Este lunes a las 22.30 ¿Qué es esto? ¿Está chequeado? Bueno, se ríe la bailarina. Y está muy bien. Si vos te reís, Sofía, o sea, ¿qué nos queda a nosotros? La música clásica ¡Vamos! Sorprende a todos. ¿Qué es? Esopilante. Pero no como de esopilante, emocionante. Un horror. ¡Horror! ¡Horror! ¡Bien! Marcilo presenta Bailando 2015 en Showmatch Seguimos bailando, música clásica ¡Qué buen ritmo, por Dios! Este lunes a las 22.30 ¡Prenden el 13!